El ajuste, la devaluación, los precios que se están disparando por las nubes, los precios de la canasta básica. El kilo de carne en la Argentina está 8 lucas cuando es el país en donde sobran las vacas. Hay una situación muy crítica, la gente empieza a no tener para comer. Nos liquidaron el salario en 24 horas. Pusieron en riesgo el trabajo, ya se cortó el trabajo de nuestras cooperativas, ya se cortó la changa que conseguía cada compañero. Esta presidencia de Javier Milei nos pega al conjunto del pueblo, no solamente a los sectores que ya veníamos sufriendo la pobreza y la indigencia. Con este DREU van a ingresar más compañeros todavía en situación de pobreza. Hayan votado a quien no hayan votado. Vienen por los derechos laborales, vienen por nuestro territorio, vienen por las empresas públicas, vienen por el patrimonio nacional. No hace falta tanto despliegue policial. Nosotros somos hombres y mujeres de paz, pero que tenemos la determinación, la convicción de organizarnos, de juntarnos, de construir unidad para defender a nuestro pueblo. Por eso iremos construyendo el escenario posible para llamar a un gran paro nacional que paralice el país contra el NNU, que nos sigue a nuestro pueblo. Que hace un paro nacional antiguo en la Argentina para que esto se termine. Paro y movilización vamos a la marcha de víctimas. Todos juntos, todos unidos contra el decreto que necesita audiencia de Javier Milei. Unidad a favor de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, que se joda, que se joda.